No, no, particularmente bien, por ahí un poco risueño por los temas que se dieron de conversación, los que salieron a colación del planteo de nuestro proyecto de la presentación de declaración jurada de todos los funcionarios públicos municipales que tienen algún gramo de decisión, sobre todo la comunidad, nos hubiese gustado. Así es, nosotros particularmente nos hubiese gustado que esto se aprobara, más con el puntapié inicial que dio Franco en su momento, en el 2015, diez días después de asumir, él se comprometió a presentar su declaración jurada patrimonial, como la ley lo prevé, pero en aquel momento, bueno, no estábamos nosotros como oposición, pero si hubiésemos estado, planteamos lo que planteamos hoy, el tema de que alcance no solo a los secretarios del área de él, a los subsecretarios y directores que son cargos políticos, porque el intendente no es nombre, sino que alcanza los mismos concejales, tribunos de cuentas, la gente del área de compras, que entendemos que si bien son gente de muchos años de trabajo dentro de la municipalidad, no son cargos políticos, muchos de ellos, sino son directores o secretarios, pero manejan algo tan sensible como es todo lo que es la parte de dinero, de obras, control, compras, justamente el término lo dice, así que creemos que también sobre ellos tendría que pesar esta obligación de presentar una declaración jurada. Sería cada cuatro años, la propuesta nuestra es idéntica a la que hizo Franco en su momento, algunas otras localidades lo están haciendo un poco más exigente, de que sea cada dos años o anualmente esta presentación, fue rechazado, ya todos escuchamos los argumentos que me parece que son un poco poderiles, un poco superficiales, los nuestros, nosotros creemos sinceramente, y por eso el ejemplo de presentarlo primero a nuestros concejales y nuestra tribuna, a ese patrimonio con el que empezamos nuestra gestión allá en el 2019. Bueno, evidentemente no quieren hacerlo, está a la vista, no son suficientemente contundentes los argumentos, a mí no me convencen, por eso en un momento ya cuando se desviaba el tema, recurrimos de ambos lados a banalizar un poco la situación y hacer comentarios accesorios, pero lo más importante es eso, que la gente tiene que saber el patrimonio con el que entra un funcionario, cuando ingresa a la función pública y cuando se va, porque no estamos hablando de una empresa particular, estamos hablando de quien maneja los fondos de un municipio y aunque nosotros no veamos dinero aquí, esta noche sancionamos varias ordenanzas de varios miles de dólares, así que... El oficialismo, bueno, Bongiovani dijo que en ese momento no era obligatorio. No, no, pero esta ley nacional, como te digo, provincial, prevé que así sea, disposiciones de la AFIP, un decreto reglamentario de la provincia también, habla de la presentación, tanto de los funcionarios electivos, o sea que el pueblo los elige como aquellos que después el intendente, el gobernador, el presidente, como los ministros que son fusibles, los designa y en cualquier momento se pueden ir, por eso nombramos el caso de varios secretarios que se fueron antes de terminar sus funciones, también alcanza para ellos en este momento y que sea público. ¿Pueden estar en alguna carpita, en alguna caja o guardado? No sabemos, pero tampoco dijeron de que vayan a publicarlos, entonces yo cuando le hablé a la Cámara justamente quise hacernos notar eso, lo que estaban desaprobando o ni siquiera permitiendo, que es que se publique, que sepa todo el pueblo... ¿Pueden respetar eso que te digan, por ejemplo, como te dijeron varios concejales del oficialismo? No quiero que todos vean mi patrimonio, lo que yo logré o alcancé tanto tiempo con mi trabajo y no con el... enriqueciéndome con el municipio. Pero para eso entramos a la política, para cambiarla y una de las formas es demostrar lo que teníamos antes y lo que tenemos después que salimos de la función pública, porque si no es un argumento muy fácilmente derribar y somos minoría, pero si hubiésemos sido mayoría, yo creo que se aprueba sin ninguna discusión. Caemos siempre en lo mismo, que esto en cualquier lugar donde hay sentido común se aprueba, pero donde hay un bloque donde hay alguien que dice sí o no desde arriba y ellos se atienen a ese mandato, es muy difícil conseguir algo. Por eso en su momento dije lo que dije y que se le agarren a raíz en la mesa. Pero ha pasado muchas veces que gente va a una reunión de cooperadora, a una reunión de comisión, de club, y en la puerta hay alguien que dice, quédate tranquilo, que acá Juancito dice que está todo cocinado. Entonces no da gana de ingresar, como ellos dicen, a las comisiones, a los clubes, y yo no creo que sea cierto que aquí el consejo nadie quiere ingresar. Lo que sí se dan mensajes como para decir, fíjate que si te metes en ese lugar puede haber algún tipo de condicionamiento, represalia, bueno. Ese mensaje de miedo yo quiero desterrarlo. Por ejemplo, nosotros no lo tenemos, si no, no ocuparíamos el lugar que estamos ocupando. ¿Qué pasó con la obra pública en el parque industrial? Mostraste ahí una fotografía. No, no. Como dije en la mesa, nuestro planteo con Leandro, el día que lo visitamos al Secretario de Obras Públicas, era que se hiciera hincapié en el control, en el seguimiento de obras, porque hay muchos frentes de obras abiertos y se hace una tarea importante y el desembolso de todos los contribuyentes es grande, como para que después se tenga que rehacer la tarea. Por eso le suplicamos en su momento que pusiera una cuadrilla de seguimiento y control que apuntarle a la gente que normalmente hace ese seguimiento porque por ahí no da abasto a controlar todo. Y en este caso quisimos así hincapié en eso también. A veces de controlar, te contestaron. Bueno, pero justamente vale la pena porque, como te digo, en el parque industrial estamos hablando recién, 62 millones se aprobaron para toda la obra de cordón cune neta, es mucha plata. Y por más que venga un subsidio de la provincia o de la nación, son fondos que todos los contribuyentes pusimos a nivel provincial o nacional porque nos cobraron algún impuesto, así que o nos retuvieron el valor de alguna venta de soja, de maíz, o pagamos lo que fuese a nivel nacional o provincial. O sea que de algún lado ese dinero lo pusimos a los contribuyentes de ESA para que llegue en un subsidio al parque. Así que, bueno, por ese lado creo que no dejamos de ver todo lo que se está haciendo, pero hicimos hincapié en que se controle y se siga la obra con el secretario y toda su gente que está a cargo. Tengo frío. Gracias. Son 12 de la noche, ha finalizado la sesión del Honorable Consejo Deliberante. Leandro Salera con un resumen desde la oposición.